en esta ocasión vamos a seguir trabajando el curso de metafísica cristiana y que está basado en metafísica cristiana de rubén sedeño donde estamos viendo pues todos los símbolos todas las prácticas todos los maestros que tuvieron que ver con esa enseñanza con esa dispensación y que ahora pues nos vamos a meter a santa teresa de ávila esta historia pues la vamos a ubicar en españa ella es conocida como la andariega de dios porque será por andariega verdad porque le gustaba andar por todos lados pues predicando enseñando y fundando conventos ella es en algún momento la que pues ella sabía leer escribir y leía textos que estaban prohibidos en ese tiempo es el tiempo de la santa inquisición y mujer e instruida y todo eso ya se imaginarán por dónde va la cosa santa teresa de ávila es la andariega de dios que reforma la espiritualidad tomando su carreta por la árida castilla fundando conventos ella nació en 1515 entonces prácticamente pues estaba el tiempo ya del descubrimiento de américa ya se había descubierto ya estaban en plena conquista y mientras tanto ella estaba haciendo toda esa esa labor allí ella hizo un voto de sustitución que uno puede realizar esto es sustituir a nuestros padres físicos por nuestros padres espirituales en nuestra madre física por nuestra madre divina y ella lo hizo conscientemente vamos a leer la sustitución de la madre terrena por la madre divina le pidió a la madre divina que fuera su eterna madre y amor divino que no abandona eso es lo que representa la madre para nosotros verdad entonces bueno ella le pidió a la madre divina que fuera ella quien le guardara y uno puede hacer ese decreto si lo quiere hacer para hacer esta sustitución verdad y puede decretar amada madre divina conviértete en mi madre eterna amada madre divina conviértete en mi madre eterna amada madre divina conviértete en mi madre eterna muy bien sucedió que también ella era muy devota a san jose san jose es un personaje muy misterioso porque bueno prácticamente en las escrituras se habla de él en los primeros años y después ya no se vuelve a escuchar de él pero bueno él pasó el tiempo él prácticamente instruyó a jesús en toda la ley judía de ese tiempo y la madre o la santa teresa de ávila decide justamente abocarse a san jose y ella recomienda muchísimo que cualquier persona lo haga dice santa teresa de ávila y tomé por abogado y señor al glorioso san jose y me encomendaré mucho a él y encomendaré mucho a él sólo pido amor a dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción quien no hallare maestro que le enseñe oración tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino o sea que uno puede tomar a san jose como su abogado como su bien y entonces te puedes encomendar a él que es un patriarca que quiere decir patriarca un padre pues un padre con con poder de decisión y ella se encomienda muchísimo a él imagínense mil quinientos prácticamente estamos hablando de el maestro san germain el maestro una de las encarnaciones del maestro san germain fue san jose entonces por ese tiempo ni se oía hablar de la nueva era ni de nada de eso ni de los maestros pero ella ya estaba como abocándose a un patrón oa un patriarca que usualmente la gente no tomaba entonces por supuesto que esta ocasión una revolución muy grande en todo lo que está ella habla acerca de la necesidad de oración como tenemos necesidad de la el desayuno del dormir es prácticamente que tenemos que volverlo parte de nuestra vida diaria así nosotros también pues hacemos ahora decretos las afirmaciones los reconocimientos son decretos que tenemos que hacer justamente pues para estar conectados con la vibración del decreto que estamos haciendo con la salud con la prosperidad con la paz con la tranquilidad uno tiene que decretar y los decretos se ven hay un caso de un estudiante de metafísica muy 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 soldadito él prácticamente cumple él hace sus decretos y empezó a estudiar metafísica prácticamente pues no es que la estuviera pasando muy mal pero él era un extranjero en un país distinto en idioma en el otro lado del mundo con muchas situaciones y demás entonces al país que llegó pues había cursos de metafísica y empezó a ir a los cursos entonces empezaba a ir a los cursos y se ponía a estudiar 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 él es originario de italia entonces después se vino acá a méxico y empezó a estudiar 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 metafísica y descubrió los decretos y les tengo que decir que es un gran decretador es tan buen decretador que cuando una persona se pone al lado de él a decretar lo asusta de tan buenos decretos que echa de tan fuerte en en impulso en ímpetu con tanto entusiasmo y demás y así los suelta y tiene una voz muy 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 fuerte muy potente que es lo que pasó pues este estudiante pues nada este tenía 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 pues cuestiones que resolverse y demás sobre todo en economía y empezó a llevar pues a empezó a facilitar metafísica y empezó a hacer sus decretos y empezó a facilitar así de poquito en poquito en el tiempo libre que tenía así luego se consiguió un trabajo este pues de medio tiempo y en el otro medio tiempo se consiguió otro trabajo de uber it estos de que llevan comida con en bicicleta entonces él llegaba a las sesiones de metafísicas a tomar clases en su bicicleta llegaba a facilitar clases en su bicicleta y luego se iba a trabajar y luego se iba a entregar este comida pero ya se imaginarán todo su día estaba este de todo y daba charlas y esto y el otro y demás sucedió que este pues nada él empezó a dar sus sesiones de metafísica e iba a las sesiones iba a decretar y empezó con ese impulso 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 con sus decretos y demás al poco rato lo contratan como pizzero en una una pizzería este famosona y demás y empieza pues con la masa prácticamente a trabajar y demás seguía este todavía llevando uber it ya había renunciado al otro trabajo este de oficinas que tenía pasó el tiempo y loco y lo vieron y lo contrataron después en un restaurante italiano allí también este pues es céntrico digamos pero ya era él este como él el host como el anfitrión como ya estaba a cargo del restaurante pues este de ver que todo funcionara bien de los meseros de todo esto y demás y así entonces ya tuvo que dejar el el empleo de este de llevar comida a domicilio y después no me pregunten cómo pero yo sí sé cómo lo mandaron llamar del mejor restaurante de comida italiana de méxico que está ubicado en el más lujoso hotel en polanco en ciudad de méxico donde llegan mic jagger este youtube los cantantes los artistas y prácticamente pues está él atendiéndolos pues como jefe del restaurante italiano hay que apagar el celular por favor no pues no por allí muy bien entonces qué pasó eso no se los miento fue en el periodo de seis meses siete meses y fue un cambio de 180 grados completamente este ahorita el lugar de hacer bicicleta y demás se va a su gimnasio se va a su trabajo sigue yendo sus charlas tiene su horario sigue estando full pero en otro nivel y entonces eso es a mí cuando pues fui viendo todo ese proceso me daba cuenta por supuesto pero yo decía es justamente él es la muestra exactamente del poder del decreto del poder de la oración hay gente que dice no pues son fríos hay gente fría que dice bueno voy a mentalizar y voy a crear mentalmente esto y voy a y la mente es fría por sí sola crear un arquetipo mental y demás por sí solo es frívolo el arquetipo necesita energía necesita push necesita power necesita entusiasmo y eso es la oración ese es el decreto esa es la importancia del decreto por eso siempre les digo que los decretos se notan en el rostro no solamente por porque el semblante de la persona sino por el modo en que está viviendo la persona y entonces por supuesto imagínense ese crecimiento cuántico si lo queremos ver así un salto grandísimo de andar en la bici repartiendo comidas este del Uber al jefe del restaurante más importante italiano en el hotel más prestigioso en Ciudad de México entonces hay algo verdad dentro de todo eso que es la oración entonces dice la oración yo conlleva meditación y contemplación en la divina presencia de Dios por supuesto cuando decretamos nos conectamos con el yo soy y eso es lo más grande que podemos hacer en nuestra vida ella desde pequeña igual más o menos toma el hábito a los 21 años chiquitita chiquitita y en algún momento ella le habla al crucifijo y le dice tú serás mi libro vivo le empiezan con las cosas de la inquisición y dice tú no puedes leer tú eres mujer no puedes estudiar tú no puedes hacer esto tú tienes que dedicarte a vender rompope galletitas y este ya estar enclaustrada y orando por los demás y ella no este pues le queman todos sus libros pues si la tachan de todo eso eran los tiempos de la inquisición muy fuertes y entonces le queman todos sus libros y lo único con lo que ella se queda de sus pertenencias fue su crucifijo y entonces ella le dice al crucifijo ahora tú serás mi libro yo voy a estudiar contigo y prácticamente pues toda la obra que ella saca pues se le inspira el crucifijo ella se inspira en Jesús otra vez verdad en este maestro si si exactamente sencillez, austeridad, humildad, rendición a Dios, oración constante, trabajo y sobre todo viajando y llevando la expansión del mensaje de Dios por todos los rincones de la tierra verdad entonces ella toma ese crucifijo y le dice tú serás ahora mi libro vivo y ella agarraba camino agarraba este su carretita y se iba por todos los rincones de España ella toma carreta y empieza ella pues dentro de su filosofía están los calzados y los descalzos los calzados son los que están llenos de orgullo, traiciones, engaños, falsedades e ilusiones y descalzarles a esos calzados quiere decir enseñarles la verdad los pies representan el nivel de entendimiento que tenemos en este caso el entendimiento espiritual cuando estamos hablando de estos temas los pies en el ser humano representan la capacidad de recibir que tenemos de estudio, de aprendizaje y demás por eso yo les platicaba que existen calzados calzados por ejemplo los calzados abiertos quiere decir que estás receptivo los calzados duros como las botas y demás pues son calzados del rayo azul los calzados como los tenis son calzados del rayo verde del deporte, etc. y así los pies representan el entendimiento por eso cuando Jesús hace el lavado de pies a los apóstoles representa que les está purificando su entendimiento para que puedan ver enseñándoles la verdad y eso es lo que quiere decir justamente los descalzos ya ven que hay unos que se llaman carmelitas descalzos y demás, bueno en este caso para Santa Teresa los descalzos eran esos y miren más o menos todos los conventos que fundó Santa Teresa están por año de fundación y comienza por acá, mira la rutita en 68 Valladolid, 67, 567 Menina del Campo 70 Salamanca, 71 Alba de Tormez en 62 Ávila, en el 69 Toledo en el 68 Malagón, en el 75 Beas en el 75 Sevilla Granada, Caravaca, Villanueva, Pastrana, Segovia, Soria Palencia y Burgos prácticamente por todos esos lados fundó conventos, les dio la enseñanza fundó congregaciones de todo eso y todo eso con su carretita imagínense una mujer yendo cargando una carretita con cosas y demás enseñando a Dios y haciendo todo ese tipo de cosas por supuesto era una mujer muy fuerte y ella decía que necesitaba personas decididas que me espanten a los melancólicos dice los taciturnos pesan mucho o sea que no le gustaba tener entre sus filas a personas aguadas pues le gustaba la gente entusiasta la gente pues que echaba ganas y demás y este es el libro que si ustedes gustan pueden encontrar de Santa Teresa de Ávila se llama Camino de Perfección y por supuesto ya se imaginarán que era una mujer muy revolucionaria no solamente estudiaba no solamente leía no solamente sino que escribía y dejó obra escrita conventos para el estudio y dedicados por supuesto a Jesús dice no hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el de la obediencia y esa obediencia quiere decir pues sujetarnos a la voluntad divina a la voluntad superior eso es tan importante que nosotros bajemos la cabeza como lo vimos con San Francisco y que digamos es el padre que se haga tu voluntad y no la mía que se haga el bien que se haga la superación nuestra mente humana tiende a bajonearse es la naturaleza de la mente la mente tiende a quedarse así vacía o estática y se tiende a bajar tu mente por eso tienes que siempre estarla elevando conectándote estudiando trabajando haciendo cosas útiles en tu vida en el mundo y demás las letras ella decía vamos a leer es preciso que sepan leer los libros son gran cosa para el espíritu muy bien hace poquito Rubén Sedeño fue a la casa en Mumbai de Mahatma Gandhi y pues era la casa de campaña o la casa donde él prácticamente desarrolló sus años más fuertes en el trabajo y demás y sucede que presenta después de que muestra la cama donde dormía que aparte era en el piso y demás muestra una habitación que está enfrente del dormitorio ya es la librería y no es una habitación solamente sino son dos plagadas por todos lados de libros libros de estudio de Mahatma Gandhi pues tirar una cifra sería así pero todos esos imagínense por supuesto de dónde sacaba toda esa conciencia toda esa onda y demás de todo lo que había estudiado hay que estudiar eso es el modo más importante por supuesto para elevar la mente para lograr pensamientos más poderosos para trabajar la conciencia tanto se saca del estudio y de la lectura y de comprender todo esto y bueno ustedes saben que en Metafísica somos promotores de todo eso aunque uno a lo mejor se está leyendo cinco libros y dice no pues ahí me voy a comprar otro y ya estás leyendo seis y tienes todos así a la mitad y demás eso te ayuda pues porque tienes la conciencia de aquello que estás recibiendo los libros vas guardándolos dentro de ti y aparte de que en algún momento cuando dices cómo era tal cosa vas y tienes una herramienta de consulta pero en realidad es tan importante estar con la mente concentrada y leer y aprender cosas nuevas y elevar la mente que pues por eso los libros no solamente hoy sino siempre son tan importantes esto es muy importante porque la Santa Teresa de Vila pues es una santa por supuesto pero al mismo tiempo una persona que vivenció los procesos espirituales que cada ser humano lleva en su interior entonces ella tiene frases que son importantísimas para que cuando uno en medio del sendero espiritual en medio de la práctica espiritual tenga noches oscuras agárrate a Santa Teresa porque ella le pasó de todo iba en su carretita y la carretita de pronto se fue y se cayó y se cayó por el barranco y se perdió su carretita y por allí y entonces ella volteó a ver al cielo y le dijo Dios por qué tratas así a los que te queremos tanto por eso tan poca gente cree en ti le reclamaba y le hablaba a Dios así diciéndole de cosas pues pero eso no impedía que tuviera un contacto personal constante y sonante y entonces ella decía la verdad padece más no perece obviamente esto tiene que ver pues con el ser interior cuando tú te vas elevando cuando tú vas conociendo esta verdad puede ocurrir cosas pero ya tienes las herramientas para solucionarlas yo platicaba en una sesión reciente al respecto de que si alguna vez por ejemplo se las voy a hacer a ustedes la pregunta si alguna vez la han pasado mal una que otra verdad de vez en cuando tú no Blanqui tú ya estás tú ya estás casi ascendida y esas veces que la hemos pasado mal ¿por qué será? pero ¿cuál es la causa? nuestra mente y nuestros actos o sea que eso que nos ocurrió es en sí karma o sea cuando la pasamos mal es un karma que traíamos ahí colgando que nos lo cortaron y ya se liberó el otro día me llamó una estudiante bien preocupada y yo dije no pues ¿qué habrá pasado? y demás y me dice no Román es que me siento muy mal porque ya iba a ir a mi sesión de metafísica me meto a bañar y el boiler perdón y el boiler no tenía gas y yo había acabado de renovar mi tanque y dice me puse a llorar me puse a pelear con el señor del tanque de gas porque me vendió un tanque de gas vacío y así y yo pues estaba así por dentro de mí no pues bueno al menos no es algo este garrafal para la vida ¿no? para ella es importante su tanque de gas y pues bueno lo comprendo pero pues nada eso a través de eso a lo mejor le llegó un tanque vacío y ella pagó un tanque lleno pero eso es la forma en que ella transmutó un karma dicen los que saben los maestros que el mejor el modo más fácil o menos complejo menos luchoso menos pesado para pagar un karma es por medio del dinero exactamente que se yo como dicen verdad para salir de una situación tuviste que pagar y tuviste que ponerle ahí los pesos y demás eso era es el modo más fácil de pagar un karma donde no si exactamente porque tu salud no se daña no tienes que padecer ningún accidente nadie de tu familia tiene que pasar por algo ningún incidente y el dinero lo vas a tener y lo vas a pagar y vas a seguir teniendo dinero entonces por supuesto es una forma en como pagamos el karma en este siglo XXI pero hay que comprenderlo porque si no uno dice no por qué me pasa esto a mí y demás y entonces pensemos en eso o sea pensemos todas las cuestiones que hemos pasado mal en nuestra vida la realidad es que cada una de ellas han sido producto de nosotros de nuestro mal karma y no sé ustedes pero en metafísica enseñamos el rayo violeta y si nos dicen que el rayo violeta hay que practicarlo tres veces para quemar el karma tres minutos de aplicación en la mañana en la tarde y en la noche te ahorrarían no sabes cuántos pesares sufrimientos situaciones discordantes que enfrentar y demás porque todos los días aparte se nos descarga como un bonche de karma nuevo o sea que estaba ahí guardado en reserva pues o sea tú ya hoy ya para estas alturas que son las nueve de la noche por acá ya ya te liberaste ya te liberaste pero mañana te levantas hay una hoja en blanco y dicen ah ok hoy puedes transmutar este karma hoy puedes y tú como tienes ya la herramienta puedes trascenderlo más y puedes adelantar más y puedes borrar más a una persona que elige ya la vida interior el desarrollo interior y demás ese karma se le acelera porque al mismo tiempo tiene la herramienta para irlo transmutando pero ese es al día no se les olvide esto el la llama violeta lo más maravilloso cuando se te borra un karma es cuando no se ve o sea que no te ocurrió nada si no te ocurrió nada hoy felicidades actuó la llama violeta o pasó algo bueno que no te que te ahorraste un sufrimiento un pesar una situación un karma que trabajar contigo si te pasó algo nada te recuerdo que hay que aplicar el rayo violeta tres veces como te vibre en mente en sentimiento en decretos y demás pero hay que hacerlo justamente por eso dice la verdad padece más no perece o sea como tú expresas la verdad puede haber situaciones pero vas a salir adelante porque tienes la compañía más importante la enseñanza y esa enseñanza nunca te va a dejar solo por eso es tan importante que estos conocimientos los grabemos en el interior porque cuando andes por allí en el cerro y de pronto qué sé yo ocurra algo y que no sabemos y demás tú vas a tener el decreto tú vas a saber qué hacer tú vas a saber proyectar tu pensamiento hacer tus situaciones y demás para que eso se borre se disuelva y demás y eso es muy importante si es eso mismo es puede ser las dos puede ser una causa de de un karma que teníamos por allí que al mismo tiempo la el equilibrio o la ecuanimidad que hemos desarrollado nos permite afrontar y dices hola o sea si yo hubiera estado en otra etapa de mi vida yo me voy ahí y ahorco a todos y y le suelto caratazos o qué sé yo pero ahora como soy metafísico no verdad como el metafísico como el metafísico que le dijeron de cosas se pelearon le insultaron su perro y demás y le dice yo te diría que vayas y que friegues a tu madre que esto que el otro y que tú eres un hijo de tal por cual pero no lo voy a hacer porque soy metafísico y ya verdad algo verdad por lo menos un avance se mostró pero es así a Santa Teresa de Ávila la denuncia la inquisición imagínense o sea la inquisición era prácticamente el brazo derecho del papa en ese momento y que le pongan el dedo a una mujercita por allí que anda este con su carreta este tratando de hacer obras buenas y demás pues oye dicen están viendo y no ven verdad ahí va y va y va y con su carretita y demás y le tiraron pues duro ella no teme nada y confía en su Dios quien la protege sale bien librada de todo ese proceso de la Santa Inquisición hay película también para que nada ahora que estamos en el cine metafísico pues nada lo aprovechen lo puedan ver también ocurre un momento que es la transverberación es cuando ella esta obra se llama el éxtasis de Santa Teresa está en el Vaticano y representa por supuesto a Teresa extasiada en sublime éxtasis por la oración ella dicen que se metía en meditación en contemplación y demás y que le venía como ese éxtasis como esa excitación ella habla y lo relata en sus textos también viene en su libro de Metafísica Cristiana que esa sensación es como una situación poco explicable pero ella lo relata así como si fuera un orgasmo espiritual como si fuera lo más alto lo más sublime que pocas veces se puede lograr y por eso basado en eso Bernini fue justamente donde se establece pues esta obra del éxtasis de Santa Teresa ¿qué significa la transverberación? la transverberación quiere decir la transformación interior de la sustancia con el pensamiento con el sentimiento en Dios no quiere decir como que te fundes que te transformas en eso que meditas tanto en este caso Dios ella meditaba en Dios y entonces sintió a Dios y entonces fue parte de eso ¿verdad? ella decía nunca me cansaría de estar sola imagínense recomendaba siempre la soledad y es algo que tenemos que trabajar esto es muy importante en las prácticas que tenemos cada uno de nosotros pues nada por supuesto aquí formamos grupos nos juntamos hacemos convivios ¿verdad? que es lo primero que estamos buscando y viendo ¿cuándo hay otro? no pues ya en diciembre Blanquita en diciembre ya y aparte el bodorrio para el 2018 ¿verdad? no pues tú 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 ahí va a aparecer no preocupéis no preocupéis entonces tenemos que descubrir esta práctica de estar con nosotros mismos quien no puede estar consigo mismo es que no se aguanta pues quien no se puede estar calladito así y que te quedas así en silencio no es que no aguante tengo que poner música algo y demás es que no se aguanta a sí mismo como te quedas ya contigo dices pues que onda pues oye ¿cómo está eso? uno a medida que más 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 avanza tiene que descubrir estar más consigo porque en algún momento eso nos va a permitir a que estemos en contacto con nuestro ser más y más y más y más y más y eso es vital nuestra vida por supuesto cada vez es más hacia afuera pero al mismo tiempo eso tiene que ser reflejo del contacto que tenemos con nuestro interior entonces aprovechen los momentitos cuando se queden solos ¿verdad? aunque sea ahí en la taza del baño pero bueno Santa Teresa Ávila pues obviamente fue escribió y redactó una de las oraciones más preciosas más grandes que se pueda uno realizar justamente que es la oración de las moradas y del castillo interior muy bien dice lo malo no necesita ser robado ni atacado sino lo bueno o sea ella decía pronto comienza el demonio a enredar buena señal o sea esto es así la luz que dentro de ti es la conciencia quiere desplegarse eso es Dios y ese es el plan de Dios en tu vida que tú seas más inteligente más claro más resuelto que tengas más claridad sobre tu vida y sobre tus asuntos y demás el asunto es que cuando empieza a despuntar la luz viene la parte de la inconsciencia y quiere tumbarla es como que diríamos se alborota la inconsciencia se alborota la raza y eso es lo que antes hablaba como si fuera el mal como si fuera el demonio la luz alborota a los demonios la conciencia alborota al inconsciente porque el inconsciente sabe que si llega más luz se va a acabar con la inconsciencia entonces es por eso que tenemos que darnos cuenta de todo eso y cuando vengan esas sacudidotas o esas situaciones que digamos que dice que se empieza a alborotar la cosa empiezan las situaciones eso quiere decir que se está haciendo una labor que se está haciendo algo de bien que hay algo que esa parte de discordia de negatividad y demás quiere evitar pero no va a poder y eso es para que estemos francos justamente acerca del camino en que estamos que estamos tomando dice lo malo no necesita ser robado ni atacado sino lo bueno por supuesto eso es justamente lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros el castillo interior es justamente el ser interior dice Santa Teresa de Ávila que hay en el interior como un castillo donde hay muchas moradas pero está la más principal que es el centro ella se refiere al ser las moradas son el Cristo interior dice ella considerad vuestra alma como un castillo todo de un diamante de muy claro cristal donde hay muchos aposentos así como en el cielo hay muchas moradas si este castillo es el ánima claro está que no hay para qué entrar per se es el mismo como pareciera desatino decir a uno que entrase a una pieza estando ya adentro o sea que nosotros vivimos dentro de nuestra alma que no hay que entrar en esa morada porque ya somos esa morada ya estamos habitando dentro de esa morada lo único que tendríamos que hacernos es darnos cuenta dentro de esa morada interior que decía San Pablo vive respira y forma parte de nuestro ser es la presencia del ser dentro de cada uno de nosotros y esos estudios del ser pues nos llevan justamente a descubrir las moradas o el castillo interior ella decía acerca de la conciencia acerca de este digamos que este despertar porque esto de la conciencia tiene que ver con ser personas más despiertas con que estemos más lúcidos con que estemos más activos más vivos o sea que estemos gozándonos la vida y que estemos disfrutando justamente eso plenamente y ella hablaba y decía todos los que militáis debajo de esta bandera ya no durmáis no durmáis pues que no hay paz en la tierra o sea que cuando tú te decides a trabajar con tu ser interior con Dios dentro de ti con tu conciencia con tu elevación y demás es el comienzo de una cruzada interior de un desarrollo interior que cada uno de nosotros tiene que hacer y hasta que no se logre por completo total y absolutamente no se ha logrado o sea no esto no se acaba hasta que se acaba ese es un error que han cometido los pues personas y demás que ya se han creído santos que ya se han creído esto que si ya se y justo cuando iban a allá a entrar al cielo al séptimo cielo y todo esto ese orgullo los bajó otra vez entonces uno tiene que estar con esto justamente como su carretita justamente como viendo que el proceso que llevamos es un proceso paso a paso que es un proceso de avance donde vas 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 y dándole vuelta dándole vuelta a la carreta dándole vuelta y avanzando justamente en ese sentido de pues de la cruzada interior que tenemos el desarrollo del despertar interior y esta es la oración de Santa Teresa prácticamente es una oración que es muy sencilla y es tan sencilla que nos la tenemos que aprender de memoria y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces el mantra de Santa Teresa vamos a leerlo nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta está muy sencillita son siete frases comienza diciendo nada te turbe nada te espante o sea tienes que estar en paz en fe en tranquilidad todo se pasa menos Dios Dios es lo único que permanece sea lo que sea Dios es la vida dentro de nosotros la paciencia todo lo alcanza y quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta está muy sencillita pero es hermosa uno tiene que practicarla esta oración para que se le grabe ya más o menos la tienen vamos a otra vez a checarla ya prueben ustedes con su memoria ¿verdad? nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta ¿vamos? a ver ahora sí entonces dice nada nada te espante Dios no perdón todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta gracias Padre que si es y así recordarla 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 es justamente el mejor recordatorio que podemos tener en nuestra vida para estar en paz en bienestar en bienaventuranza en tranquilidad de que todo va a pasar menos Dios y como Dios es el bien siempre todo va a estar bien nada decía John Lennon que no te preocupes al final todo va a estar bien y si no está bien las cosas no te preocupes no es el final porque al final todo va a estar bien al final Dios se va a expresar entonces no te preocupes si las cosas están mal porque al final siempre Dios se va a expresar también van del mismo del mismo camino estas dos enseñanzas verdad bueno dudas de esto que acabamos de estudiar ya se la saben verdad viene en su libro de servicios también esa oración y demás para que ustedes la puedan seguir decretando y vienen en un compendio de decretos de los servicios del día martes que son los servicios de amor es justamente vale pues vamos a tomar ahora sí vamos a hacer nuestra donación para esta actividad vamos a hacer nuestra donación que decimos que es una donación amorosa generosa y bondadosa para que se pueda seguir llevando a cabo esta instrucción aquí estamos desde Monterrey Nuevo León muy bien vamos a tomar nuestro nativo a la altura de nuestro corazón conmigo conmigo conmigo